Mi nombre es Paul Pacha, soy médico epidemiólogo, trabajo actualmente en el Instituto Nacional de Salud y estoy dedicado a hacer investigaciones en el campo de las enfermedades metaxénicas y las enfermedades zoonóticas. Sobre la confusión, la confusión es una asociación aparente entre una enfermedad determinada y una exposición, pero que es causada no por esta exposición, sino por un tercer factor que no ha sido considerado. Un confusor es una variable que está asociada con la exposición, es un factor de riesgo para la enfermedad y no es una variable intermedia en la vía causal entre la exposición y la enfermedad. Esto que parece un trabalenguas lo vamos a ver de manera gráfica. Tenemos aquí un confusor y tenemos una exposición. La primera característica que debe tener un confusor es que está asociada con la exposición. Entonces, el confusor, vemos que esa flecha de doble vía con la exposición nos está indicando que está asociada con la exposición. El segundo criterio es que el confusor es un factor de riesgo para la enfermedad. Y la tercera característica que debe tener el confusor es que no sea una variable intermedia entre la vía causal entre la exposición y la enfermedad. No debe estar al medio. Veamos algunos ejemplos. Se encontró una asociación entre el consumo de alcohol y la presencia de cáncer en la mucosa oral. Entonces se pensaba que el cáncer de la mucosa oral era un efecto del consumo de alcohol. Sin embargo, hay una tercera variable que no había sido considerada, que es un factor confusor, que es el hecho de fumar cigarrillos. Veamos si este factor confusor, el fumar cigarrillos, cumple con los criterios que hemos establecido. El primer criterio nos dice que debe estar asociada con la exposición. El fumar cigarrillos está asociado con el consumo de alcohol. Usualmente cuando se consume alcohol, los consumidores de alcohol o los bebedores de alcohol usualmente fuman cigarrillos. Entonces hay una asociación entre el consumo de alcohol y el fumar cigarrillos. Segundo criterio. El fumar cigarrillos es un factor de riesgo para la enfermedad. Se sabe que las personas que fuman tienen mayor riesgo de ser cáncer de la mucosa oral. Y la tercera condición es que el fumar cigarrillos no es una variable intermedia en la vía causal entre el consumo de alcohol y el cáncer de la mucosa oral. Entonces, este factor confusor, el hecho de fumar cigarrillos, cumple con los tres criterios que estamos estableciendo. Un segundo ejemplo. En un estudio se encontró que el sexo masculino estaba asociado con el hecho de enfermar por malaria. Pero había un factor confusor, que era la ocupación fuera de la vivienda. Veamos si este factor confusor cumple con estos tres criterios. La ocupación fuera de la vivienda está asociada con el sexo masculino. El sexo masculino está asociado con el trabajo fuera de la vivienda, que es el lugar donde se produce la transmisión de la malaria. El segundo criterio es que el factor confusor debe de ser un factor de riesgo para la enfermedad. La ocupación fuera de la vivienda está asociada con la enfermedad, con el hecho de hacer un cuadro clínico de malaria. Y el tercer criterio es que el factor confusor no sea una variable intermedia en la vía causal entre la exposición y la enfermedad. La ocupación fuera de la vivienda no está en la línea causal del sexo masculino y el hecho de enfermar por malaria. Entonces, cumple con estos tres criterios. ¿Cómo controlamos los confusores? Los confusores se pueden controlar durante el diseño o durante el análisis del estudio. Durante el diseño se pueden controlar a través de la aleatorización, en el caso de que estemos haciendo estudios experimentales, a través de la restricción que permite ingresar al estudio sólo aquellos sujetos que cumplen con los criterios de selección. Y se puede también controlar durante el diseño a través del apareamiento o pareamiento. Son las tres estrategias para controlar confusores durante el diseño del estudio. Durante el análisis del estudio también podemos controlar los confusores. Y usualmente se hace utilizando técnicas estadísticas, a través de la estratificación o a través del análisis multivariado. Vamos a definir ahora algunos términos epidemiológicos bastante utilizados. Epidemia o brote. La epidemia o brote, en términos prácticos, se consideran como sinónimos. Algunos hacen alguna diferencia. Refieren que la epidemia es mucho más grande. Un brote es más pequeño, más localizado, más focalizado. Sin embargo, el consenso es que epidemia o brote sean términos sinónimos. Entonces, ¿qué cosa es una epidemia o brote? Es el incremento de casos por encima de lo usualmente esperado. Entonces, un solo caso que se presenta de una enfermedad, como por ejemplo, sarampión aquí en Lima, puede ser considerado como una epidemia o como un brote, ya que el número esperado es cero casos. Entonces, para considerar una epidemia o brote, basta un solo caso de una enfermedad donde el número de casos que se espera es cero. La epidemia es un brote o una epidemia que afecta a dos o más países. Y la epidemia es un nivel elevado de la infección que comienza en los primeros años de la vida y que afecta a la mayor parte de la población. Y la hiperendemia es una transmisión intensa y persistente. Cuatro términos bastante utilizados en la epidemiología. ¡Gracias!